y en la que tiene esta narración yo sí me traía desde la ración más señores al fin tenemos el trailer y ser de una serie dragon ball yo ya sabía que iba a ser de un chiquito por la miniatura no hemos visto la miniatura del vídeo pues según chiquito tenía entendió que hace un chiquito y un callo chin el chin es medio nombre que también va a estar en chiquitos no sabemos más información no sabía si iba a estar ahora sabían muchísima información pero información filtrada de gente que de verdad otra cosa que terminan siendo la de su boku chiquito y callo chin chiquito nada más no sabía si lo iba a ser chiquito como tal si iba a ser una serie nada más chilis o sea que todos personajes chiquitos no sabíamos nada pero yo desde que me dijeron que iba a ser una nueva serie de cual iba a estar metido aquí a toriyama que iba a ser oficial no me refiero a canon si es canon muchísimo mejor pero si es oficial por mí yo estoy metidísimo entonces vamos a ver qué tal no sé qué pasa muy bien la saga de moro porque no mi manga me estoy aguantando de para poder reaccionarlo en anime pero pues si conozco el personaje de moro así como también conozco el de granola y me hubiera gustado pues en algún punto reaccionar a sus capítulos esperamos que no tarden tanto y con esto puede sacar buen dinero para poder hacer la saga de moro pronto como les digo no me sé las historias pero pues es de los personajes porque le llaman siempre le llaman a los arcos los arcos del villano o sea los arcos de moro, el arco de cel, el arco de magifu, el arco de granorm entonces pues ya se me quedo grabado 1024 esperamos que te... 1024 esperamos que te voy a tardar en tanto wey a otra cosa que te lo había leído que yo tenia buen dibujo y buena animación pues ahí está que en triamo con que ya nada más te metió a que en otriyama todo bien wey Yo soy muy fan de Dragon Ball GT, wey, que no es canon, pero, wey, si te quedas todavía va por muchísimo mejor, wey. ¿Qué le pasa a mi cabello? Me acabo de hacer una fiesta ahorita y me levanté, ya no me lo puedo acomodar, wey, como es ondulado, lo batallo mucho. Ya, wey, se mira, se mira espectacular, wey, se mira espectacular, wey. Un poquito de silla hay por aquí. Ah, mira, se lo van a hacer chiquitos, que bueno, wey, que no es una serie chibi como tal. No me hubiera importado, wey, pero entonces me están diciendo que a todos lo van a hacer chiquitos como tal. Como en la Vegeta, por lo menos, jaja, que sí a todos. ¡Ay, qué guapos de vida, mister! El dibujo es espectacular, es un dibujo a lo Broly y la animación. De hecho, me recuerda mucho a One Piece también, porque se supone que los trabajadores de la película de Broly y de One Piece... Bueno, en la película de Broly había muchos trabajadores que lo mandaron para One Piece y animar la saga así de un momento a otro. No, 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 no de ningún buen trabajo. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Más una cosita aquí que no van a poder ver ustedes Porque la estoy moviendo Ok, no tiene nada que ver, no, pensé que podía ser algo que Algún personaje conociera que estalló como Hooper, ¿no? Dios mío, qué guapo Está, loco, se mira muy bien Como les dije, o sea, sabía que Iban a estar chiquitos, pero no sabía si iban a ser Que de repente ya en este capítulo Están chiquitos, ¿sabes? En plan de, ok Probablemente son grandes, pero nos quieran dar una Perspectiva de ellos chiquitos porque va a ser un poquito más cómico Pero no, los chiquitos como tal Eh, no sé si iban a ser Algún intento de GT bien hecho O algo por el estilo Pero lo importante, güey, es el dibujo, la animación Y la dirección, güey, se miran increíbles Ah, qué emoción, güey Esperamos que no estrenen tanto Ah Bueno, gente, hasta aquí la reacción de este Trailer teaser, espero que les haya gustado Mi reacción, perdónenme si estoy así un poquito Me acabo de levantar, tengo muchísimas Ganas de estar bien sentiado, y pues Nos vamos a terminar, vamos a terminar esta reacción una vez Para irnos a reaccionar a Jujutsu Kaisen Y a Ron y Kenshi Los amo, y nos vemos cuando salgan estos capítulos Aquí voy a estar recibándolos a todos Adiós